El carril exclusivo del metrón, pues no hay tal, están los vendedores ambulantes aquí en Desmarre, miren como pueden observar, porque es una locura esta zona, yo no había tomado esta ruta sur, esta es la primera vez que lo tomo, pero miren, ese es el carril, ahí va la gente por el carril exclusivo, están los impuestos, los que les voy a enseñar, ahí está, no hay tal carril exclusivo, miren el carril exclusivo, está lleno, ahorita un tipo muy ahogado, le metió unos madrazos a mi super volvo rojo, porque estaba sobre este carril y el metrón se estaba sobre el carril y el otro estaba pidiéndole dinero a un automovilista de aquel lado, entonces le metió unos madrazotos, estaba en otra órbita, miren, ahí están, todos los puestos en el carril exclusivo, todos los caminando por un carril, porque no deberían ir, porque le restan a la vialidad, aquel lado, porque no tienen por dónde, ahí está, ahí está el pinche carril exclusivo, igual que el EG1, totalmente invadido, la gente tiene que trabajar, se entiende, pero es un desespero, una locura, ahí está, nosotros vamos ahorita, voy al lugar que tanto me gusta, la hostelería, vecinos hostelería, ahí en Regina, además no te avisa nada, es un desastre, me voy al otro lado de San Lázaro, pensando que ahí, por donde está el acceso al metro, que es el parafotazo, y resulta que no, que era ahí del mismo lado de la cámara, pagaste, pues te chingaste, te sales y tienes que volver a pagar, no tiene ningún criterio, los policías, estos unos boleros, como si no fueran pueblo, no, 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 pero bueno, 6 pesos, más cobran, más recuprometes, ahí está, ahí está el carril exclusivo, de contraflujo, totalmente ocupado por los vendedores, no hay tal, y aquí, los batallantes, el transporte público, debe ser de pesadilla para los conductores, echarse esto, todo el día, todo el día, todo el tiempo, peligroso, la gente caminando, las bicicletas, los incluentes, acá, no hay nadie, que trabajan, de repente, ven, ahí está, ahí está el carril exclusivo del metrobús, para que vean, para que vean, un ligero quemón, ahí está la parada del metrobús, ni siquiera, vean esto, ya está la parada al fondo, ni siquiera puede hacerse, vean donde abre, porque no puede hacerse en la parada, está ocupada, acá, los vendedores, bueno, la parada está libre, pero en todo el alrededor, ahí está, ocupada por los vendedores, es una locura, ahí están subiendo, pero la parada está allá, aparte, porque simplemente, no tiene manera de meterse a su carril, y acercarse a la parada, eso está ahí, como se puede ver, no hay manera, ningún año de locos, de locos, locos, mentos, todo es L chicago,, que hay un lugar, bueno, hay un lugar que acá, un lugar que acá, y todos nosotros, desmadre, que esa es la del Mercado de la Merced, el Antiguo, en el Tío de Flores, vean que desmadre, no hay forma, yo creo que esta peor que el Ege 1, vean el desmadre, el trágico, por supuesto que está de locura, no había manera de ordenar aquí el comercio, y bueno, pues son gente pobre, son unos potentados, es portento y potentado, potentados los que están en el trabanero, en fin, miren, este, ¿no lo vieron? ¿Cómo le preguntan? O sea, se encabona, va sobre la droga, se encabona con el microbus, que ni siquiera puede ir en su carril, y mete un madrazo este hombre, este, pues ya no sé qué es, la frustración, la chiquito, ahí con su papá, no está trabajando, pero como si estuviera, porque ahí tiene que estar, acá no, acá no, la necesidad de nuestros padres, bueno, ahí le pagamos.